Buenas tardes, esta es una noticia en desarrollo. Una corte federal de apelaciones se negó a escuchar la pelea judicial sobre el futuro de DACA. Jorge, el programa acampara a cientos de miles de Dreamers de la deportación. Y en lugar de ello, ha enviado el caso nuevamente a una corte inferior. Así que vamos a pasar con Claudia Uceda para que nos diga lo que esto significa para los jóvenes soñadores. Claudia, explícanos qué significa esto. Jorge Ilia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo que significa es que este caso regresa a la corte federal de Texas, donde está el juez Andrew Hannon, quien recordemos el año pasado dictaminó de que DACA era ilegal. Así que por el momento DACA continúa vivo, pero continúa también esta prohibición para que se acepten las nuevas solicitudes. Las organizaciones ya están reaccionando. Por ejemplo, United We Dream indicó que quienes ya tienen DACA pueden continuar renovándolo. Escuchemos lo que nos dijo un abogado. No hay ninguna duda que la corte de apelación del cinco circuitos le acaba de dar una victoria parcial a los soñadores. Que cuando el presidente Biden codificó la ley de DACA este último agosto, él inicialmente cambió el panorama de esta demanda, que no solamente es una acción ejecutiva, como lo hizo Obama, pero que ahora está siguiendo los reglamentos que dijo la Corte Suprema. Esta es una derrota para los ocho estados que estaban peleando en contra de DACA. Abre las puertas. Y si bien esto es un alivio por ahora, casi 600 mil Dreamers, jóvenes soñadores, van a continuar en el limbo. Y déjame decirte que también el presidente del caucus hispano, el congresista Raúl Ruiz, le está pidiendo en un comunicado a 10 republicanos a que se suman a los demócratas para que pasen una legislación que, como se sabe, aquí en el Congreso está estancada. Esto es un caso que podría terminar en la Corte Suprema. Regreso con ustedes allá al estudio. Gracias y por supuesto les seguiremos informando sobre cada uno de los detalles de esta nueva decisión. Esperando que haya una decisión definitiva para ellos. Gracias.